En enero pasado, Luis Fernando Peña informó a través de sus redes sociales que fue hospitalizado, con una foto en la que se podía ver que estaba recibiendo suero a través de una vía intravenosa y estaba en una cama de hospital, todo a causa del estrés. Aunque su estancia fue breve, sus seguidores se preocuparon ya que en ese momento no dio más detalles sobre su estado de salud. Pero casi un mes después de lo ocurrido, finalmente el actor rompió el silencio. Explicó que fueron dos años de mucho trabajo donde se juntaron de cinco hasta seis proyectos. Tuvo un mes de descanso entre comillas porque le dedicó tiempo a su familia, bajó un poquito la guardia y cuando se relajó de más fue donde le pegó el exceso de trabajo. Comentó que ya se encuentra bien de salud y compartió su diagnóstico por primera vez porque al ser un tema de salud mental, poco se suele mencionar al respecto. Fue un ataque de ansiedad con estrés lo que me pasó. Andamos ahí medicados un poco ansiolíticos para bajar los niveles de estrés y de ansiedad. De igual forma reveló que ya regresó a trabajar pues es algo que necesitaba hacer para sentirse mejor. Adicionalmente, mencionó que también se encuentra asistiendo a terapia para controlar la ansiedad y recalcó que los medicamentos no son permanentes. Finalmente habló sobre la importancia de tomar terapia pues es algo considera básico y a él le está ayudando luego del episodio de Burn Out que lo llevó a ser hospitalizado. ¡Gracias!